La Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá fue hoy el escenario para la presentación de una nueva edición del Festival de Verano, una de las citas culturales, deportivas y recreativas más exitosas de la capital colombiana. Con pequeñas muestras de las diversas actividades, se presentó la programación oficial. La atención principal de esta versión número 23 será este megatobogán de 350 metros de largo y 7 de ancho, que estará instalado sobre la carrera 50 entre las calles 26 y 44, en el sector del CAN, entre los barrios La Esmeralda y Rafael Núñez. Los niños van a tener un tobogán adicional donde van a ser independientes de los papás, los papás por un lado y los niños por el otro, todos van a llegar al mismo punto. El megatobogán estará solo el 7 de agosto, su entrada es gratuita, dependiendo del éxito se repetirá el domingo 11 de agosto. Además de esto, el Parque Simón Bolívar será el epicentro de esta fiesta, con el concierto del Bicentenario, que celebrará adicionalmente el cumpleaños de Bogotá.